Buenas tardes, el día de hoy vamos a cortar de nuestra huerta la cosecha que ya está lista, las calabazas, tomates y lo que encuentremos. Así que vamos a empezar. Vamos a cortar, cortamos esta calabaza, esta calabaza se irá, vean que tan grande está, se llama cocose. Esta es de la misma, pero más chiquita. Esta es de la amarilla. Esta es de la verdecita. Esta es de la verde también. Y me voy a llevar la canasta para acá. Voy a cortar esta también. Esta calabazita. Esta es de otra. Esta la iba a cortar, pero la planta ya no la pudo y se reventó. Aquí tengo otra. Las plantas tienen muchas hormigas. Ahora voy a cortar un pepino. Este es un pepino. Y este es otro. Aquí tengo esta planta de melón, que todavía no sé qué melón va a ser, pero es melón. Y aquí tengo el pepino. Y aquí tengo el pepino, ese es pepino limón. De este ya le corté y ya me los comí. Así es un pepino. Así es como va nuestros pepino. Aquí tenemos nuestra calabaza. Aquí tenemos nuestra calabaza. Esta calabaza. Esta calabaza se llama gaster. A ver el pepino. Esta es otra, que no sé cómo se llama. Esta se llama la cocoselle. Esta también es la cocoselle. Esta es la italiana Esta es italiana Y esta es amarilla Así que vamos a seguir a ver que más encontramos Aquí tengo este tomate Este tomate se llama tomate riñón Y aquí está otro tomate Y parece que ya va a ser Comido por el día de hoy Hay tomates que todavía Me faltan unos tomatitos En la parte de acá Estos son unos tomates que se llaman Pear Tomate pera Amarillo Bueno Es todo por el día de hoy Si te gustó el video dale like Comparte Suscríbete Bendiciones Y muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy Y hasta el próximo video Bye ¿Tendré de este pepino? Y este no hay Si te gustó el всего Y este se llama la cintura.